Sentado Aquel se encontró No tiene esperanza, no tiene nada Aquel lado se quedó Alejado de todo No hay nadie a su lado Solo él y su manto Con el que trapa su dolor Devastado A tal punto él llegó Pidiéndose encontró Para sostener Su terrible condición Alejado de todo No hay nadie a su lado Solo él y su manto Con el que tapa su dolor No tiene más que hacer Solo terminaré el día Y que su vida Termine de una vez Mírame 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 a los ojos Así te diré El dinero No te va a dar Lo que tu alma realmente quiere Salvación y vía eterna Jesús puede tener Mírame 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 Sin esperanza Estaba aquel Soberano Hasta que se encontró En la puerta Con dos hijos De luz Que lo miraron Y fuertemente Le hablaron Sin entregarle nada Le hablaron En el nombre De aquel Soberano Que levanta a los muertos En el nombre En el nombre de aquel Que la tumba vacía dejó Le dijeron Mírame 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 a los ojos Y te daré La esperanza Que tu alma quiere tener Quiere tener Quiere tener Mírame 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 a los ojos Y te diré El dinero No te va a dar Lo que tu alma realmente quiere Salvación y vía eterna Impresion Jesús puede tener Salvación y vía eterna Solo Jesús puede tener Yeeeeem